El martes 7 de diciembre se realizará el encuentro de cátedras de comunicación comunitaria popular y alternativa organizado por la red de carreras de comunicación social y periodismo de argentina bajo el lema entre interacciones digitales y resistencias sociales la propuesta busca abordar los debates sobre comunicación popular y discutir experiencias y propuestas pedagógicas y metodológicas en el marco de las carreras de comunicación y periodismo que se dictan en las universidades del país particularmente este año nuestra universidad va a ser sede del encuentro de comunicación comunitaria popular y alternativa este encuentro va a ser o coorganizado con la RICAP que es la red interuniversitaria de comunicación comunitaria popular alternativa y popular en el marco de la red com el programa tiene básicamente dos grandes actividades desde las 10 de la mañana hasta las 12 30 aproximadamente un encuentro de experiencias para que se pueda debatir desde experiencias pedagógicas de investigación y extensión y a partir de las 14 se va a realizar en el mismo marco el plenario de esta red que lo estamos organizando de manera conjunta de manera conjunta